¿Qué tal tu día? ¿Ajetreado? Te propongo un juego. Pero primero, siéntate. Venga, coge una silla. Si no tienes una, te la doy yo. ¿No te gusta? Te doy otra. ¿Y esta? No seas quisquilloso. Te prometo que hay truco. Ya lo sé. La vida es muy veloz. Pero... Siéntate de una vez. ¡Gracias! ¡Por fin! ¡Gracias! ¿A ti también? ¡Oh! ¡A ti también! Te regalo mi truco. Estés donde estés sentado. De hecho, estarás donde tú quieres estar sentado. Estarás allí. Pero de hecho, estarás allí. Allí estás trabajando. Pero también allí. Estas oficinas irrespirables. ¡Qué bien que estoy también fuera! ¡Al mismo tiempo! También estarás con quien tú quieres. En la posición que te apetezca. Bueno, si es lo que quieres, allá tú. Pero he buscado la solución en miles y miles de libros. Y aquí la tienes. Mírame. Soy yo. Esta soy yo. Y esta también. Sí. Yo. También yo. Siéntate conmigo. A las seis. Todos los días. Video. Sidney a las seis. Todos los días. Sidney a las seis. Siéntate conmigo. ¡Gracias!